¡Suscríbete al canal! 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 plataforma y es entonces donde se generan algunos inconvenientes en este sentido. Mencionaban que, por ejemplo, una persona aparecía registrada en otra región y que básicamente tenían que realizar este proceso de verificación para determinar entonces en qué punto tenía que votar estas personas. Sin embargo, el señor Osmán Valdés aseguró que hasta el momento no se ha presentado ninguna impugnación. Falta ver lo que resulta del proceso apenas empieza ese tema del conteo de votos y que se empiezan a mostrar los primeros resultados para dar a conocer entonces cuáles son esas incidencias y qué se puede hacer frente a esas denuncias que se han hecho, como bien lo indicabas tú, Ricardo Jaramillo, se han hecho públicamente a través de algunos miembros del Partido Cambio Democrático. Bien, gracias, Einar. Y vamos a consultarte eso sobre el conteo de votos, pero ya lo has mencionado, ha iniciado de alguna manera, mientras va llegando el resultado de los distintos puntos. Gracias, Einar, que se mantiene desde la sede del Tribunal Electoral en Ancón. Con esta instalación se... yo no sé si llamarle junta... no es junta de escrutinio, me parece que es como una comisión que se organiza para... Pero algo muy parecido a la junta de escrutinio. Exactamente. Son los que les llegan todas las actas y dicen en la pantalla que ustedes vieron ahí que quiénes son el frente de la mujer, frente de la mujer, frente de la mujer... Los candidatos y el conteo de votos. Exacto. Lo que sí demora, bueno, pero ya esas actas llevan en el circuito, son los que se manejan lo que es la directiva de circuito y los convencionales. Lógico, tú tienes tu equipo de trabajo como convencional, ya tú sabes cuántos votos tú necesitas para ser convencional y cuántos sacaste, ¿no? Claro. Bueno, y como dijo Einar, hay unos que llegan... o sea, hasta el jueves no se tiene resultados definitivos porque hay puntos que son bastante distantes y tienen que llegar, trasladarse. Bueno, vámonos con otra información y es que en corregimientos como Bellavista se anunciaron impugnaciones por papeletas mal impresas. Además, varias personas no aparecieron en el padrón electoral, más en el siguiente informe. Vamos a ver. Varias fueron las irregularidades denunciadas por los dirigentes de Cambio Democrático este domingo de elecciones. En Bellavista, la aspirante a secretaria de la Juventud, Asira Valdés, anunció impugnaciones. Una situación, resulta que solo aparece una nómina y son dos nóminas, así que al finalizar el proceso vamos a, con el equipo legal, vamos a proceder a impugnar. Ya fuimos, ya le hicimos el comunicado al tribunal electoral de qué pasó con la papeleta. Vino una papeleta como si fuera nómina única y aquí hay dos nóminas en firme en el boletín 4-1-30. ¡Guau! ¿Cómo así? Otras de las quejas son las de personas que por años han pertenecido al colectivo, pero al llegar al centro de votación, su nombre no aparecía en el padrón electoral. ¡No, no, no! ¡Fuera! No están dentro del padrón. Eso es lo que nosotros estamos viendo y creo que en otros sectores también se está dando el mismo problema. Así que, de verdad que esto es preocupante para nosotros porque es un ejercicio de nosotros internos de Cambio Democrático y no entendemos por qué se está dando esa situación. La verdad que a mí me preocupa en lo personal. Un poco incómodo y sobre todo está poniendo en riesgo la democracia debido a que en el 2019 esperemos que no ocurra lo mismo donde cientos y cientos o miles de panameños no aparezcan en el padrón electoral. Eso es preocupante. Cambiaron las mesas y lo más triste es que ellos mismos nos dieron un documento, que el documento era de ellos y ese documento no vale. No aparecen muchas personas que tienen 30 y 35 años, está viviendo en Río Abajo y no aparecen. ¡Dios! En provincias varias fueron las quejas de los jóvenes a quienes se les debía entregar una papeleta para escoger la Secretaría de la Juventud, pero no fue así. En la 9 de enero, en Chiriquín, en el Instituto David, que a las 9, 10 de la mañana no estaban las papeletas de la juventud. Aquí en la mesa 570 específicamente un joven de 19 años vino a ejercer su voto y no le dieron la papeleta de la juventud simplemente porque no tenían las siglas SJ. Sin embargo, tenemos conocimiento que la Comisión de Elecciones se ha comunicado con el Tribunal Electoral y le han dicho que con el solo hecho de ser joven tiene derecho a ejercer su voto, entonces le están coartando el derecho a elegir. Esto causó malestar de la membresía del colectivo opositor, quien endilga esta responsabilidad al Tribunal Electoral. Pero yo no entiendo algo, compadre Jaramillo. ¿Qué no le pasa? Cuando tú llegas a la escuela, tú llegas a la escuela y hay una tolda grande blanca que tenía, que tiene los candidatos y dice, tú vas a registrar, bueno, usted me puede decir en qué mesa voto, sí, cómo no, déjeme su cédula, fulano de tal, usted vota. Vaya tal. Ajá, vaya tal. Ojo, que eso se hacía de forma previa con los números que nos habilitaron. O sea, tú, ajá, te tenías que habilitar. Primero, si tú llamaste y apareces en el padrón, tú estás en el baile, tienes que ir a votar. Claro. Tú llegas a la escuela y llegas a la tolda y te dicen, cómo no, señor, usted aparece en el padrón, usted le dice su número de mesa. Cuando usted llega al número de mesa y le dicen, usted no aparece en el padrón. Eso está raro. Es preocupante. Eso está mal. Está mal. Sí. Y ojo, o sea, obviamente uno no quiere especular sobre estos temas porque no. Incluso, Jaramillo, si te das cuenta, si no le daban papeleta de la juventud o de la mujer, en las mesas había representantes de los grupos. Claro. Los primeros que debieron decir, ven acá, ey, aquí, esto de la juventud, dale su papeleta a la juventud. O sea, tú tienes un representante, tú tienes que cuidar tus intereses, ¿no? Sí, el tema de la verificación, el tema de aparecer, luego de haberte verificado, de estar registrado en el padrón y todo lo demás, tiene que verse, obviamente, como dijo Einar hace un momento, esto no se resuelve hoy, pero no se puede dejar así, porque si esto es una elección interna, a las elecciones generales no puede pasar una cosa como esta. Incluso el padrón lo da el tribunal electoral a los partidos políticos para que ellos lo manejen el día de las elecciones y como también como partido puedan ellos mantener una estructura de saber cuántas personas votan en tu circuito. O sea, eso es un trabajo. Bueno, vamos a ver, obviamente mañana habrá reacciones y habrá pronunciamientos. Tenemos vía telefónica a nuestro amigo, él estuvo con nosotros la semana pasada y estaba corriendo por una de las posiciones como convencional en el corregimiento de Juan Díaz. Está con nosotros vía telefónica el señor Ricardo Francolini, a quien damos la bienvenida. Buenas noches. Antes que nada, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones ante todo y a mi equipo, que se le quiere mucho, muchas noches. Se caminó bastante y se obtuvo el resultado. Así es. Referente a lo que acaban de hablar del tribunal electoral, es verdad que hubieron algunas pequeñeces, pero realmente hay que felicitar al tribunal electoral porque hicieron un buen trabajo, se llevaron a cabo una elección y dirigieron esta fiesta electoral del cambio democrático de una forma ordenada. Sí hubieron algunas diferencias, pero es entendible porque esta es la primera elección grande que ellos dirigen a un partido político. La anterior fue al Molirena y es muy chico. Esta es la primera elección grande que ellos, de uno de los tres partidos grandes que ellos dirigen. Y la verdad que lo hicieron bien. Hay que correr algunas cosas, pero lo hicieron muy bien. Ok. Obtuvo el resultado que usted esperaba. Ahora, ¿cuál es el trabajo que se inicia a partir de hoy o mañana? Sí, referente a eso te puedo decir los resultados preliminares. Mi nómina salí yo como convencional y nueve más. O sea, en mi nómina sacamos diez convencionales de veintiocho. Estoy sumamente agradecido con el equipo mío de trabajo, sumamente agradecido con toda la población de Guandías que me apoyó. Y vamos con todo, vamos con todo para adelante. ¿Cuál es el trabajo que inicia? Cada vez me anima más a seguir adelante trabajando por el bien y el bienestar y la felicidad de nuestro bello Panamá. Bueno, de alguna manera responde mi pregunta. Ahora, ¿se esperaba una participación de treinta por ciento? ¿Se habla del veinte por ciento? ¿Eso es confirmado ya? ¿Y cómo lo reciben? ¿Es satisfactorio? Bueno, no es confirmado, pero veinte por ciento es buenísimo. Recuerden que somos un partido, el único partido de oposición. Recuerden que no tenemos, no tuvimos el apoyo económico, directo, rápido del Tribunal Electoral. Y recuerden que venimos de cuarenta meses de palo y justificado de este gobierno. Salieron a votar aproximadamente setenta mil personas del PD, que posiblemente muchos de ellos asustados porque cualquier cosa que se mueve que es CD le dan en la cabeza. Así que hay que estar muy agradecidos y muy complacidos con ese porcentaje que salió a votar. Bueno, hay que esperar entonces ahora lo que sí ya, porque obviamente el trabajo pues ya se tiene la responsabilidad. Salieron con las convencionales y a ver entonces qué va a pasar. Pues señor Ricardo Francolini, que mucho se ha especulado que si pudiera estar en algún otro puesto dentro del cambio democrático, pero usted muy bien lo comentó aquí en el programa que estamos enfocados, ya salieron en convencionales, a trabajar entonces en esta parte. Bueno, me puedo adelantar un poquito. A ver. Pero el resultado preliminar resulta positivo. Yo voy a aspirar a una posición en la directiva de la Junta Electiva y cada vez me animo más a cuando se abran las postulaciones presidenciales a estaré presente diciéndole a mi partido que aquí hay alguien que le pueda deliderar a lo que anhelan con paz y prosperidad para el país y revanchismo y realmente lo que necesita el país que es progreso. Claro. Así que bueno, a estar pendientes ahora ya más o menos ahí. Lo confirmó. Dejamos las semillitas. Así que hay que esperar cómo se va desarrollando esto. Felicidades y nosotros como mucha noche pues estar pendiente qué pasa no solamente con el señor Ricardo Francolini sino con el resto de los que estuvieron presentes y que también visitaron el programa, animando a la gente con las votaciones. Yo lo que también pude ver, por ejemplo, es que se comentaba de que hasta el 12 de octubre a las 12 de la medianoche tenían permitido pues cada uno de los que estaban corriendo por convencionales, secretaría y demás de invitar a la gente que votara por su nómina o lo que sea. Pero ya después de la fecha pues fueron muy pendientes con eso de que es únicamente hacer el llamado a la votación pero no a alguna persona en específica porque yo sí escuchaba a Cuñas y me decía Cuqué, pero esto no puede ser. Pero ya luego entonces corregí al final. Sí, la invitación. De que sí se podía hacer la invitación pero no a algún puesto en específico. O sea, alguien. Exacto. Proselitismo es lo que no se podía hacer individual obviamente, bote por tal o cual. Gracias señor Francolini por acompañarnos esta noche y bueno. Felicidades, Francolini. Sí, gracias, gracias. Con lo que dice mi amiga Laura demostramos que somos un partido estéreo, honesto y responsable y cumplimos la regla del juego. Que eso era lo importante también. También se demostró que no tuvimos ningún problema en las votaciones, no hubieron traición, no hubieron peleas. Tomó un partido pacífico que es lo que requiere el país. Paz, paz y progreso. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches. Pero bueno. Vamos a hacer un video como unidad, unidad y un silla y todo eso. Oye, muchas fotos y muchos fueron los presentes pues el día de hoy. Así que MAD estuvo trabajando fuertemente desde temprano y conversó con algunos. Vamos a ver. Mi gente, 15 de octubre llegó el día que todos los CDs esperaban. Por eso es que estoy vestida así. Sí, porque hoy son las votaciones del partido Cambio Democrático. Oye, y yo vine hasta la 9 de enero donde vinieron varias figuras importantes del partido. Estuvo por acá Alma Cortés, mi querido Ricardo Francolini. Estuvo Camacho, el alcalde Cumberbatch. Un poco de gente por acá, unidos en esta fiesta electoral. Voy a presentarles todo lo que les traje desde acá. Llévatela. Eduardo. No puedo. No puedo. Con toda esta gente junta dos mil, aquí hay mucho poder, mucha cosa, mucho CD. No sé si decís mucho loco también. Sí y qué. ¿Los locos somos más o no somos más? Lo que no hay es locas. Estamos claros en eso. Está el CD junto, unido, todo, viniendo a votar. Chévere. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, muy felices. ¡Bravo último! ¡Chévere! Para nosotros esta es una oportunidad de volver a hacer lo que la gente espera, lo que el pueblo pide. Ahora queremos respuesta aquí a los panameños. Mira, nosotros dejamos bien plantada una administración. Vivimos más en cinco años que en cincuenta. De verdad. Ahora está Camacho diciendo que no, Alma es mi presidenta. Es mi presidenta del partido. La semana pasada tú eras presidente. ¿Qué? Por fin, por fin. Camacho, no puede estar con todos a la vez. Yo soy un hombre de una sola palabra. El presidente del partido se llama Ricardo Martinelli Berrocal. De verdad. No hay la más leve duda. La presidenta encargada se llama Alma Cortés. De verdad. ¿Y tu candidata a presidente? Aquí habemos tres. Se sabe mucho, Camacho. El que tiene miedo que se compre un perro. Dios. No, no, no. Es que tú estabas diciendo que yo me definiera. Defínate tú. Mire, yo estoy bien definida. Muchas gracias, Panamá. Eso. Nosotros no tenemos candidatos ni elitistas, ni del Club Unión, ni cercanos al Poder. Y firmó tres meses más el salario. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Vamos, compañero. Vamos para el 2019 fuerte. Con todo. Aquí, después de esto, todo el mundo se une y nos vamos con un solo precandidato. Así mismo es. Convencionales, después junta directiva y después presidencia. Presidencia. O sea, el 2019 está seguro para CD. Yo hasta hoy convencionales. Después directiva. No me metan en la chirola después. No, no le he dicho nada de eso. Yo no quiero metido en la chirola a nadie. ¿Cómo va a ti? Lo importante es lo siguiente, mira. No es que a partir de mañana. Hoy CD está unido como está unido siempre. Con el pueblo. Nosotros lo que une a CD. De vuelta al ruedo. No es ningún candidato, no es ningún cargo en el partido. A nosotros nos une el trabajo por el pueblo. De verdad. Nosotros no estamos hablando todavía de candidaturas porque hay que esperar el proceso electoral. Porque nosotros no le tenemos ningún miedo a la contienda ni mucho menos a la amenaza del varelismo. Marca duro, señor presidente. Miedo, señor Franco, porque después... ¿Cómprate un perro? ¿Que me compre un perro? Usted es malo. Yo tengo miedo por usted porque después viene el presidente y me saca al ministerio público una cosa loca, rara. Yo lo quiero mucho a usted para que usted se me vaya nuevamente. La cárcel le quita el miedo al miedo. Ya lo que vengan. Que vengan para encima. Para nosotros la pelea es peleando. Y los locos somos más. 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 Muy bien, muy bien, padre, muy bien. Sí. ¿Cuántos meses más tiene o años? Tres, tres, tres meses. ¿Más, nada más? ¿Cómo se viene el aumento, tranquila? Me gusta que Camacho está ahí. Él está al lado, él está pendiente. Ya tiene dos viajes arreglados. Uno a China y uno a Rusia. Ya está pendiente ya. Pero el de China se lo ganó antes. Ya. El de China se lo ganó antes ya. Es que me está hablando ya ni al mismo tiempo. ¿Cuál se ganó? El de China ya se lo ganó antes. Eso no cuenta ahora. Sí, pero ¿y el viático? Ya se hizo mérito para el de China. Oye, pero lo cierto es que desde temprano ayer estuvieron en la cobertura madre de paparazzi. Que más adelante también no van a ver que nadie se quiso perder ningún detalle. Así que parte de lo que se conversó, el señor Bracolini lo dijo vía telefónica. Lo repitió aquí nuevamente preparándose rumbo a ese 2019. Y pues un CD unido que creo que fue lo que se demostró. Y al final era lo que ellos querían que la gente pudiera ver. Vamos con más impresiones de lo que se vio durante el día de hoy. El señor Zetamán hizo su trabajo también. Estaba haciendo tarea durante todo el día. Y conversó con doña Marta de Martinelli y don Mario Martinelli. Vamos a ver qué le dijeron. ¡Lleva, bien de salto! ¡Se prepara! Señores, estamos aquí en la escuela Remón Cantera, donde la familia Cambio Democrático ha salido a votar para elegir su convencional y directivo de corregimiento frente a juventud y frente de las mujeres. Oye, está aquí votando doña Marta. Toda la figura de Cambio Democrático. Así que, señores, de este Remón Cantera, soy Zetamán. ¡Bien chiri, bien chiri! ¡Viva! ¡Hay que apoyar! ¡Viva! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Esa es la que es! ¡Marta! 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 Es el precio de la fama. A mí me pasa igual muchas veces. ¡Eso es mentira! Doña Marta, ¿cómo estás? No me apures, linda. Doña Marta, ¿cómo estás? Hay un porcentaje del 30% que se está esperando que vengan a votar hoy. Yo diría que alrededor del 20% estamos esperando. Hay una gran fiesta democrática el día de hoy. Así es que, bueno, tenemos la oportunidad de escoger nuestros convencionales, nuestra directiva de la mujer y nuestra directiva... directiva, perdón, la presidencia de la Secretaría de la Mujer y de la Juventud. Usted ve que aquí hay una buena cantidad para hacer una elección que no es una elección ni para candidatos, ni mucho menos una elección presidencial. Y es verdad. Y el partido está saliendo, la gente está demostrando interés. Yo no sé qué porcentaje, no sabría decirte, pero yo veo gente. El mensaje es clarito, está Cambio Democrático, que aguanten, que viene el 2019. Realmente yo creo que la historia le dará la razón y se sabrá todo lo que este gobierno ha hecho para decidir a Ricardo Martínez. Así es que, bueno, yo soy lo que queda, aquí estoy parada firme porque este partido va a ser el número uno de este país. Ahí a la vida. Qué bueno. Quizás a todas las personas que salgan a votar y que no tengan pena de decir, soy CD, quiero a Ricardo Martinelli y a prepararnos a lo que viene. Mira, al principio, quizás porque éramos tan perseguidos, la gente no quería decir que era CD, pero hoy se sienten orgullosos de que son Cambio Democrático, de que fue un gobierno que trabajó para el pueblo, aunque este gobierno trató de destruir lo que fue el legado de Cambio Democrático de su líder, Ricardo Martinelli. Ahí están las obras, no se pueden esconder. Un mensaje final para los muchachos de Mucha Noche y todos los televidentes que siempre ven en el programa. Bueno, yo siempre veo Mucha Noche, me río con ustedes. Les agradezco que nos acompañen en el día de hoy. Se está mal justificando el salario, mi amor. Ya estamos buscando ya el patrocinio a la Fundación Amigo del Papá. Oye, se está mal, dime algo que te pasó con Linda. Ah, no, que estaba linda, pura. Oye, más, te quedamos al vivo yo. Ay, linda, espérate, oye. No me dejaban al papá, así conversaron. Oye, oye, linda, ¿qué? Pero, linda. La primicia quería linda. Ella quería, no, y pena, te vio, se metió linda, porque linda es así, linda es muy, aparte de linda, es muy intrépida. Es intrépida. Es intrépida, y eso es lo bueno en el periodismo, ¿no? Oye, necesitaba conseguir todo, información. Yo le dije, después me hubieras avisado, yo te hubiera dado el chazo. Saludos a todos y, bueno, y felicidad a los que resultaron ganadores en sus nóminas. Sí. Y a los que, no, bueno, seguir trabajando por su partido, ¿no? Me interesa saber cómo quedó el tema de la Secretaría de la Juventud. Porque así era todo como un poco molesta. Sé que en Sabanita salió, en Sabanita salió Mariela Jiménez. Ok. Me parece. Me dicen la gente en Santiago de Veraguas. Sí. Esto es algo extraoficial. Carlos Cristian Sánchez también. Ah, en Santiago de Veraguas, porque allá estaban, tenemos amistades que no han estado. Nos dijeron que... Cash, por ejemplo. Ah, no. Oye, habla rápido para hoy. La Milagro le hizo la reunión a Molino. Mira que ahorita estaba Molino y se acordó de Cash, para que sepa. Que me dijeron que para la mujer, allá en Santiago había marcado a Nanicel. Ok. Y en el caso de los jóvenes, Yamis, Jamis. Aramis. Aramis me parece que es. Sí, eso en Santiago. Ok. Fue de Fidedigna, pero eso es extraoficial. A mí no me creen. Digo, hay que ver al final qué es lo que pasa. ¿Alguien sabe cómo le fue a Lucho Tapia? Ay, cállate. Al final hay que ver qué es lo que pasa, pero lo comentaba porque ella fue una de las que se pronunció y todo. El tema de las papeletas, de que no estaba su nombre y todo lo demás. Así que hay que ver al final qué es lo que va a pasar con todas las votaciones. Bueno, usted pendiente que les vamos a compartir todos los detalles. Vamos con saludos, señor Paparazzi, antes de la pausa, por favor. Ajá, dice Dayari, estamos a un mes de que la autoridad de aseo no pasa a recoger la basura en nuestro Tokumen. Nuevo Tokumen. También es de ellos y míos, eso no es el problema. Alcón Pity White dice, saludos muchachos, aunque ya no me saluden. ¿Qué pasó, Alcón? Saludos a la bella madre. Si no escriben, no podemos saludar a Alcón. Gilberto Escobar, saludos a madre. Saludos también, manda. O sea, ingrato, escríbela a tu prima, oye. Anthony Hanzo dice, deben hacer una ley que permita despedir a los diputados corruptos. Entonces, ¿para qué votan por ellos? Ineficiente y sobra todos brutos. No voten por ellos, no voten. Ay, ya voy a coger seriedad en esto, no voten por ellos. Cumpleaños para la periodista Miriam Pérez. Hoy cumpleaños, saludos Miriam. Feliz cumpleaños. Víctor de León, saludos a la princesa Jali. Victoria, hasta la primavera de Santiago de Beragua. Gente trabajadora. Oye, saludos para todos ustedes. Saludos para Master DJ, mi amor. Un beso. Gracias, hermano. Hoy estuvo de cumpleaños y compartió su foto. Creo que fue ayer o hoy. Pero felicidades y que sean muchísimos años más. El saludo también para Aminta Neumann, para Miriam que estaba escribiendo. Y quería dejarle un mensaje. El señor Patacón está promoviendo que acepten el pindín, que como música típica. Polémica. Pero a mí me han escrito por eso. Yo no sé a la gente qué píldora se tomó, que la cogieron conmigo. Yo tengo una nariz parecida a la de Patacón, pero yo no estoy promoviendo a saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué a ti? Yo no sé, me han escrito y me mencionan en las cosas y me llega eso. Oye, tengo un saludo para Balbo Rogelio García, como siempre en Sintonía. Mirna Ortega está en Sintonía Azul Radiante. Dice que en La Chorrera ganó la nómina la señora Japnia Jiménez. Felicidades, que estuvo trabajando hoy. Oye, Per Ramos dice una pregunta. ¿Por qué hay un minisúper detrás de paparazzi? No le alcanza el salario en muchas noches. ¡Ay! Oye, ese es el tercer piso. El tercer piso, oye. ¿Qué pasa? ¡Qué bárbaro, oye! Me ha repito. Este hombre se acaba de dar cuenta que este tercer piso es un minisúper. Bueno. Bueno. Ya sabe. Tienes que ver. Bueno, no me critiques y ven a comprar. Exacto. Vamos a la pausa con música de la banda que manda. Sí, señora. Vamos a la pausa con música de la banda. Estamos de vuelta con más de mucha noche. La banda que manda está preparándose y calentando los motores para noviembre. Ya lo que faltan son, ¿qué? 15 días. 15 días para el mes de la patria. Hay que calentar. Hay que calentar. Esos son de mis días favoritos. Sí. Noviembre. ¿Porque son libres? Es disque. No, en verdad no. Me gustaba porque en la escuela yo toqué disque a los seis años lira. Y era disque lo que más me emocionaba, claro, porque daban notas extra, ¿verdad? Y yo pillaba mis cinco. ¿Nivelabas ahí? ¿Nivelabas ahí? Ajá, yo nivelaba ahí disque la matemática y la física que eran mola. Pero yo me ayudaba en noviembre y por eso en verdad me gustaba. Qué bueno, voy a hablar de escuela y de banda. No voy a hablar de escuela. No voy a hablar de la escuela. De escuela y de banda. Yo tocaba el bombo. Oh, tienes cuerpo para eso. Y así ganaba mis cinco apreciaciones. Yo tocaba el bombo, mucho orgullo, mucho orgullo. Me salvaba la apreciación. Eso no es un instrumento fácil. No, es más, vamos a grabar una promo en noviembre. Vamos a grabar un mantumán entre Laura y yo tocando bombo. Lira y bombo. Yo toco lira, no bombo. Tú tocas bombo y yo me meto contigo a tocar lira. Y tú también te convives a tocar bombo. Está bien, vamos a ponerse a la ciudad de productor para ver qué le parece. No, qué va, no hay presupuesto. Oye, tenemos que hablar con la gente de la Búho de Oro que está pendiente. Tienen que venir por acá para que se acerque la fecha. Oye, un panameñito que seguramente va a estar celebrando exactamente, como dice nuestra querida Maribel Cuervo, está en alguna parte del mundo. Él sabe que los domingos él aprovecha, él se da su vuelta porque él puede. El que puede, con 16 dólares puede. Sí, señor. Vamos a ver a dónde está Marquita. Está pingüinín aquí en el tercer piso. Está en la maria roja. Y la barra, ¿dónde está? Aquí está con Panamá. ¡Papá Rurro! A todos allá en Panamá, buenas noches. Acá todavía es otra hora. Tú sabes dónde yo estoy, ¿verdad? Pero primero, primero, lo primero. ¿Me escuchan bien, compañeros, allá? Sí, 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 correcto. ¿Me escuchan bien? Gracias a todos los compañeros de mucha noche. Tercer piso, estoy incluido. Estamos en Rusia. ¡Oh, my God! ¿Qué tú crees que vinimos a hacer Rusia, papá Rurro? Vinimos a chequear todo. Pero ese otro es un cuadro. Tenemos que tener todo pretty. Ah, ya. O cuando Panamá venga para acá. Ya yo vine. Ok. Déjenle envidia. Que acá, lo único que sí no entiendo es que nada. Hay unas palabritas ahí, más o menos. Me pide un vodka. Vamos iniciando entonces, mucha noche. Domingo, Marjito, viajero. Ahí está Felipín, contento. Por la cantidad de rusas que hay acá. Pero bueno, vamos entonces. Gol ya, gol, gol, gol. Gracias, Adrián. Gol. Golazo, sí. Golazo de Román. Pero bueno, desde acá, desde Rusia, tengo información. Estamos revisando el área, como les dije. Pero hay información hasta Panamá, para que sepan de lo que me he enterado. Papá Rurro. ¿Qué? Prepare su millo, su popcorn. Estoy hablando como gringo, porque estamos en Rusia. Estados Unidos no se eliminó. Disculpen. Preparen su millo y soda. Que lo que viene es tremendo cominsum. Te dije que Estados Unidos se eliminó. Ah, sí, hombre. Bueno, como dicen en Rusia. Próximamente en Rusia, ¿quieres saber? Prontov. ¿Cómo? ¿Qué? Es en Rusia. Prontov. Bien. O sea, papá Rurro. Pronto. ¿Ya? Gracias. Pronto vendrán detalles de un contratista de los barrios. que repartía, repartía comisiones a la manzana azul. ¿Qué te parece? A Factory y no Factory Corp. Factory y otras más. Así es que papá Rurro, la bola pica y se extiende. Esa bola, no entiendo. Se veía algo raro, ¿no? Pero bueno, como les decía. ¿Qué hace este gringo aquí? Oiga, ¿qué usted hace acá? ¿Usted está eliminado? Vea, vea. Gringo acá en Rusia. ¿Estás eliminado, papá? Vaya para allá. Oye, chequea la extensión. ¿Qué? Pero qué barbaridad. Es que, como saben que se va a destapar la caldera de los cangrejos, papá Rurro. Esta rusa. ¿Qué me está rusa? Yo como que te he visto en otros videos. Mentira. Se parece a la que me está correteando por ahí que no le hago caso. Mentira. Ay, 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 ay. Oye, Felipe, usted es un hombre casado. Se va, se va. Oye. Bueno, ahora esta gente que le estoy mencionando, están viendo cómo tiran la doble escena. ¿Sabes la doble escena, no? Sí, señor. Dominó. Dominó. Gracias, Adrián. Por cierto, ¿se parece a ti la doble escena? Bueno, vamos acá. Mentira. Vamos acá. Oye, ¿cómo tiran la doble escena para que pase Cusa B? Agachado. Así como el amigo acá. Como pasan agachadito con el fuerte. Y señores, aquí no ha pasado nada. Qué barbaridad, ¿no? Que qué te digo. Pero bueno. Como te decía. Román te va a percutar, ¿viste? Un portero de todo acá, que está haciendo papel. Le dije, déjate que venga Román para acá y tú, espera tu momentito. Oye, en la comunidad marítima. ¿Qué? Dicen que están a la espera que se abra el compás y se acabe con el chantullo. Porque en diciembre, para que sepan, vence la concesión de limpieza de derrames. Buen derrame. Buena limpieza. Y mi comenta. Y digo mi tan. Y digo mi tan. Tan, tan, tan. Mi tan, tan. Que el amigo para acá está en el ojo de la tormenta. Vaya tormenta. Exacto. Saludo tormenta. Pero allá en Panamá, señores. Rusia es bien bonito, la verdad. Uno no entiende un carrizo acá, pero es bien bonito. Felipe se tiró el viático ya. No te voy a prestar ni un centavo. Oye, una pregunta acá, por cierto. ¿Qué? ¿Quiénes son las dos féminas? Bueno, 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 bueno. ¿Quiénes son las dos féminas? Del alto mando del PRD. Que son las más allegadas al exe. Lentísimo. Que están con la cacería de brujas de New Apple. Hoy es el día que más he hablado de inglés. Los gringos no están en un día. Pélenle el ojo a eso que acabo de mencionar. Dios mío del verbo, pero qué barbaridad. Oye, acá es de Rusia, ahí vienen las chicas, vienen las rusas. Es una cuestión turística que nos van a dar acá en Rusia. Para que vean los panameños a dónde van a venir. Ya yo vine primero. Marquito Viajero, domingo, mucha noche. Vengan mis amigas rusas, nos vamos. Felipín, te quedas ahí. Hay una que necesita una pastillita. No, hay una que... Yo estoy impactada con esto. Hay una que le falta un buen plato de arroz con bistec picado y una ensalada. Yo digo que a todas, en verdad. Ave María. Bastante comida, pero bueno, luego de este Marquito Viajero, que esta semana estamos preocupados porque no sabemos si a Felipín le va a alcanzar el presupuesto para regresar. Ya dice que se lo tiró, ya. Ya se lo gastó. En vodka. Entonces, ahora, ¿cómo va a regresar a mañana? Lo único que sabía decir en ruso era vodka. Sí, y ahí estaba el fuego. Ahora mañana regresa y entonces no puede llegar al trabajo. Qué lindo. En los lunes no se falta el trabajo. Sí, porque imagínate, él que está acostumbrado a tomar chicha fuerte, imagínate a vodka. Oye, vámonos con el señor Zetamar, que también tuvo una muy buena conversación con el señor Francolini y demás. Oye, ¿cómo habló Francolini? No, no, estaba en la fama hoy. Vamos a ver. ¿Cómo estás con doña Marta? ¿Veniste a acompañarla? ¿Tú estás? ¿Por qué llamaste? Con todo el partido, esto es un partido unido. ¿Cuál es el eslogan? ¿Fuerza Francolini? No se preocupe, por ahora estamos CD. Paso a paso. ¿Y la Fundación Amigos del Paparazzi? ¿Dónde dice paparazzi ahí para ver? Ahí en Arraiján. Un caballito. Un caballo. Eso es paparazzi. No, no, caballo como trabajo ese. Oye, ¿cuánto es el porcentaje que usted calcula? Se habla de un 30%, pero en el caso de los jóvenes es mucho más difícil porque el joven es apático. Pero hay una buena competencia, una sana competencia, así que nosotros tenemos una buena perspectiva de que hoy salgan muchos jóvenes a votar y sobre todo salir con la ganancia al final de la tarde. Excelente. Tía, te quiero. ¿Tú quieres a todo el mundo? Yo quiero a todo el mundo, por eso voy a ganar. Tu corazón es como un multifamiliar. Exactamente, el mío es como un crucero, va a todo el mundo. ¿Viene el tío Gabriel otra vez para el ruego? El tío Gabriel va para el ruego, pero con todo. Ustedes son dos curiosos, los panameñitas, no, hombre, que va. Ustedes eran salsa, alegría y bueno. Bueno, yo no me quejé, pues yo soy de perfil bajo, pero yo sé cómo salí, yo sé cuántos votos tuve y bueno, pues felizmente estamos vivos y vamos para adelante. Eso ha sido el tío Gabriel, el papá con nosotros, no estaba muerto, andaba de parranda. No, 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 no. Vamos con todo. Prepárate que viene el hombre con todo. Así es. Muchas cruces para todo el mundo. Mira, el tema de las cruces me encanta y todo, pero papá, así que arrastrada te acabas de dar. Entre madre y yo vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, pero madre, ella es más por la idea, ella busca, por ejemplo, puestos donde trabajar, pero ganarse sus platitas. Y yo que estoy, yo estoy buscando la campaña, hermana. Tienes que manate a hacer desde la caminata con tu nombre. Todo, cada candidato, cuando, por ejemplo, cuando están en el gobierno, se separan del cargo, tú sabes, en el periodo electoral, para que no haya una interferencia, un choque de, como se llama eso, un conflicto de interés, ni nada de eso. Tú cuando te vas a apartar un poquito de la... Ah, ya me estás echando, mucha noche. Qué bárbaro, jarabillo. Es que no nos llames, nosotros te llamamos. Qué bárbaro. Mentira, 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 gordito, tranquilo. Y eso que somos hermanos y... Hermanos, hermanazos, pero bueno, vamos a recordar la pregunta que el viernes teníamos en redes sociales. Lo voy a decir al viejo, lo voy a decir al viejo. A ver, paparazzi, me ayudas por acá con el hashtag, ¿ok? No, si tú estás peor allá, yo acá no veo tampoco. Ay, Dios mío, ¿crees que hay un plan real para resolver el problema del agua? Hashtag. Misterios sin resolver. Tenemos las respuestas, vamos a verlas. Vaya la vida, compadre. José Gómez dice, no han hecho nada en tres años. ¿Qué lo hace pensar que eran algo o no ahora? Qué bárbaro. A ver. Bueno, está mejor. Kimberly González dice, claro que no, si no sirve para nada. Saludos, Kimberly. Oye, está activa Kimberly Rojas. No lo creo ni el de la basura tampoco, la barriada. No se encuentran, digo, no se acuerdan. Que elijo de recogerla y pagamos la tasa de aseo. Esto es increíble, decía el otro. Increíble. A ver, María. Ulises Morales dice, do, primero las canchas, los viajes, los intereses de donantes políticos ya llegados al gobierno y todo aquello que, que dije, ha llegado al gobierno, sí, y todo aquello que tenga que ver con los beneficios con UBP. Oh, my God. Felicidades de la alta sociedad y que sirva para entretener y engañar al pueblo. Eso sí, para eso sí hay de sobra. Aquí hay que... Para Ulises lo importante es que el mensaje llegó. Exacto. Oye, la UB está al lado de la B, un error de dedo. Ah, bueno. Bien. Si en tres años no lo hicieron, menos ahora. Bien. Pero no pierdan la esperanza. Yo creo que teniendo un nuevo director quizás él pueda resolver y con lo poquito que tiene, trabajar. Claro, claro. Mira, lo decían los propios trabajadores de LIDAN que están en una situación tensa. Decían, la propia institución tiene menos recursos. ¿La propia qué? Institución. Ah, bien, bien. Institución. Tiene menos recursos que otros que suplen algo más básico. O sea, no tienen plata para hacer más de cuatro cosas. Es una institución que no se le da la importancia que tiene. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si no la tienen ahorita, creo que en dos años que faltan, pues tampoco van, como que les van a dar mucho. Pero si pueden resolver con lo poquito que hay, por lo menos que algunos tengan paz en sus casas. Y aguas también, que es lo que se necesita. Vámonos con la pregunta de la noche de hoy domingo. Y es la siguiente. ¿Cree que la seguridad se le ha salido de control a nuestras autoridades? ¿Hashak? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Esta pregunta me encanta. La verdad es que es muy atinada. Así que yo voy a esperar que ustedes puedan contestarnos con este hashtag. A nuestra cuenta, arroba, mucha noche, next. En Facebook, Twitter e Instagram. Porque el tema de la seguridad está muy delicado. Pero, Laurita, allá en Veracruz, en Arreján, los links se hacen retenes en Veracruz. Oye, y están con ametralladoras, hermano, y se le paran al frente a los buses. Oye, ¿qué es esto? Tú sabes, yo quisiera en verdad tener como algún invitado. No sé si han tenido anteriormente. De alguien de la Policía Nacional. Porque el tema de los retenes, en verdad, para mí es bien preocupante. A veces nada más son uno, dos guardias, un solo cono, sin carro. Y ellos te hacen reten, ellos te hacen show, te quitan licencia, pelepolis y todo lo demás. Y yo entiendo que ese es tu trabajo. Tener la seguridad de todo. Y dependientemente si no están buscando a alguien o no. Pero ese tema con los retenes. Pero, Laurita, en lo que yo veía mal en Veracruz, está bien, tú estás en reten, hay cuatro links, hay motocono y todo. Pero un man con una ametralladora y el man se para adelante y atrás, todo el movimiento. Oye, ¿qué es esto? Qué feo. Cójanlo con calma, muchachos, que hay gente decente en Veracruz. Oye, por favor. Todavía existimos. Vamos a ver con quién conversamos, ahí que pueda venir a conversar, a hablar con nosotros. ¿Cómo se llama? Ese mismo. El señor Zetamán, que está desahogándose esta noche aquí. Oye, ¿y madre no trabajó? Pudo conversar con la tía Mayín, con el señor Mulino, Kummer Bash y Candice Williams también. Vamos a ver. ¿Qué le diré? Señor, estamos aquí en la gran fiesta que tiene Cambio Democrático. La gran fiesta democrática. Ya todo el mundo está planeando arrancar. Oh, democrático clasificó al mundo. No. La tía Mayín, una institución en la política panameña, se mantiene activa y con su buen grupo de gente. ¿Cómo está tía? Yo muy alegre porque me gusta esto de la política, de ver a los amigos, de ver que hacemos cosas juntos, que creemos en las cosas, que creemos en Cambio Democrático, que es el desarrollo del país, que el partido es grande y fuerte. Y es verdad. Para que quede la estadística, de cada cuatro mujeres hay un hombre. ¿Qué pasó, cambió? ¿Cómo estás, Carmen? Bien, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, muy felices. Venimos con mucha alegría, con Dios por delante. Tenemos mucha fe en este proceso. Y sobre todo tenemos, no solamente mujeres bonitas. Yo creo que la belleza, más que la belleza física, es la belleza por dentro. Y la belleza de la mujer de Cambio Democrático es la belleza que es una mujer luchadora. Es una mujer que no se rinde y es una mujer que siempre está dispuesta a dar lo mejor por su país, por sus hijos y por su familia. Yo te voy como al rango del piano Vergara, para allá arriba, Ringalo Martinelli y ya. Es una experiencia, es una experiencia. Cada cana es una experiencia y hay un problema resuelto. Ah, mira. No por resolver, resuelto. Mira, todavía me están saliendo algunas, o sea que tengo muchos problemas que resolver. ¿Eso no es una marca de gorra, yeye, para los peladitos de patineta? No, esta vaina es para los muchachos de allá de Bob Dragon. ¿Qué? Ah, entonces es Abraham Martínez. Es correcto. Eres inteligente, mandaste a Carraquilla para la alcaldía y tú vas para la alcaldía. Eres un monstruo. No, Carraquilla siempre toma sus decisiones. Nos comentaban que en San Miguelito se ha dado caso de que hay gente que ha ido, estoy inscrita y no aparecen. ¿Cómo ha quedado eso allá? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Carlos Mendoza. Hay alrededor de 20, 25 personas que han ido, aparecen en el padrón, pero cuando van a la mesa de votación dicen cómo están. Así que es una situación que hay que ver cómo se subsana. ¿Cuánto calculan, tía, el porcentaje que va a llegar hoy a votar por los convencionales? Aspiramos a más de 30%, 35, 38%, ojalá fuera 40% en todo el país. Los de Cambio Democrático saben que este es un ejercicio que fortalece el partido y cuando los partidos son fuertes, la democracia es fuerte. Mucho, tía. Hay muchas cosas en contra, como mencionó el señor Francolini hace un momento, pero bueno, lo importante es que el que fue tuvo la oportunidad de escoger a sus convencionales, a los que los representan en la juventud, en la mujer y demás. O sea, eso es lo importante. Ya más adelante hay situaciones que son coyunturales y que le pasa a todos los partidos políticos. En este momento le toca Cambio Democrático y como ustedes saben, no les ha tocado tampoco muy fácil. Así que bueno, sin hacer un balance de que si es bueno o malo, no estoy diciendo eso, pero hay una realidad en cuanto a colectivo y esa la ha reflejado el día de hoy, la convocatoria. Pero quien está esta noche con nosotros para hablar de problemas y soluciones, para que usted se desahogue y nos diga dónde es que están los problemas y ya pueda pasar por allá, es la reina Nilka Dennis. Sao, sao. Oye, pero baila, ¿qué pasa? Sí, está pasando. ¿Cómo que no vas a bailar? Me siento bien para bailar hoy. No, Nilka, Nilka, tú me has venido aquí a mí con el azúcar, por favor. Dale. Por favor. ¡Nilka Dennis! Vaya, vaya. Oye. ¡Buenas noches! A mí lo que me gusta es que ella misma fue corrigiendo. Ella corrigió, ella dijo, espérate, que el tecno es así. Sí, sí, no es así. Voy de nuevo. Sí, sí, no es así. Oye, mira, cómo tuvo la semana, cómo está la cosa. Peinado nuevo, ahora viene como la moñona, ¿te dicen ahora? No, tú me llamaste Pocahontas. Pocahontas. Jamás me habían llamado así. Oye, cuando recién, antes de la del moño, parecías a Pocahontas. O sea, Pocahontas, tú sabes quién es Pocahontas. Pero Pocahontas es bonita. Pero tú, ¿y tú qué? Ya tú sabes, yo te dije qué es lo que es. Pero tú. Yo voy a empezar, espérense. Antes, mira, uno no dilucida temas. O sea, ¿cómo dice que los trapos se sucedaban en casa? Jaramillo. Pero. Jaramillo, jaramillo, jaramillo. Pero, ¿qué? Espérate, yo no he dicho nada. No lo digas tampoco, ya te conozco. Ay, ya la va. Muchas gracias, eres muy amable. Pero yo voy a esperar que la gente empiece a llamar. Porque necesitamos las denuncias de todo el mundo. Ahí también ha pausado. Toma la música, para allá, para el número. Sobre todo, usted tiene que hacer eso. Yo voy a hacer una y necesito. Perdón, una cosa. Eso me chispo, tío. Vamos a recordar la línea para que usted en su casa empiece a llamar. Y es el 3-6-6-0-8-19. 3-6-6-0-8-19. 3-6-6-0-8-19. Y también el 0-9. Para que nos puedan llamar para todas sus denuncias. Digo, Nilka ha cubierto un montón de cosas de agua, de bude, de hueco y de todo. Pero ella tiene que llegar a los lugares que a usted le aqueja. Para eso tenemos este espacio. Vamos con la primera denuncia. A ver. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, de aquí de Vista Hermosa. Vista Pueblo Nuevo. Cerquita. Como siempre, Nilka innovando con su cabello. Se ve muy bien. Falco todo. Mire, aprovecho este micrófono porque es la única forma que puedo conseguirlo. Yo llevo más de tres semanas tratando de conseguir que alguien me conteste en Next TV. Y nadie contesta el teléfono. Yo no sé si es que lo han cambiado. A la central, ustedes. A la central. A veces es complicado por la cantidad de llamadas que hay por programación y demás. Pero cuéntenos, aquí está la oportunidad. De todas maneras, voy a aprovechar el espacio. La inquietud mía y con muchas personas que he conversado, que también vemos cuando estamos en las noticias, cuando viene la propaganda de uno, cambiamos al otro y así para captar todo. No sé qué ha pasado que hace un tiempo para acá, que cuando están en las noticias en Next TV, ponen el logo de ustedes allá abajo. Ocupa casi un tercio de la pantalla. Y eso, no sé qué sistema, porque distrae la atención de la persona. O sea, el logo de Next. Así, es una barra en azul, en celeste fuerte. Y no sé qué sistema es eso, porque antes no lo tenían, sino ponían el nombre de la persona que estaba hablando. Solo en el noticiero. En el noticiero. Y hasta la persona que entrevistaba también. Pero no sé qué sistema, pero sí distrae la atención de lo que estamos viendo. Así que lo hago como una sugerencia. Claro, claro. Muchas gracias. Lo hago porque he hablado con muchas personas y están de acuerdo conmigo. Así que, pues muchas gracias. Oye, Jaramillo, y saludos a la señora. Un abrazo. Yo sí quiero decir algo, algo que está pasando en el Seguro Social. Pero espérate, vamos por parte. Vamos por parte. Primero hay que darle respuesta a la señora que acaba de llamar. Ah, sí, 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 dale. Válida el punto y lo que señala. Primero porque eso quiere decir que nos tienen una consideración como televidente. Nos ven y nos enfocan u orientan a mejorar. Hay un tema y ahí es lo que obviamente técnicamente se maneja en este término. Obviamente la audiencia no conoce de esto. Pero se llama CEGES, que es la barra esta donde salen los nombres de las personas que se entrevistan, el nombre del presentador cuando está al aire. Y también debajo hay un cintillo en negro que van saliendo informaciones de salud, de economía, etcétera, etcétera. Eso van pasando un poco más rápido. Eso por un lado. Eso es un continuo durante el noticiero. Puede que eso esté ocupando. Mira, esto que está aquí abajo es el CEGES de nosotros, en rojo con estas letras y el logo aquí de Mucha Noche. El de noticias quizás un poco más grueso, se llama línea gráfica. Hay que hablar obviamente con las personas que tienen que ver con eso a ver si de alguna manera puede ser un poco más amigable a la vista. También puede ser el televisor de donde lo esté viendo. Puede ser, también. Eso también es otra cosa. Pero nos gusta que estén pendientes, que disfruten de toda la programación y que coloquen las noticias para mantenerse informados. Papá, si luego está llamado, vamos con su denuncia. Pero vamos primero con esta. Buenas noches. ¿De dónde nos hable su denuncia? Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Al aire. Bueno, mire, estoy llamando a ver si Jaramillo me manda la señora Ilka aquí en calle M San Miguelito. San Miguelito, subiendo calle O a la derecha. Hay un cerro patacón que da vergüenza, señores. A ver si se puede hacer algo por la salud de la comunidad. Se lo voy a agradecer. Muchas gracias. Es paraíso, ¿no? Eso queda, tiene que entrar vía Hualupe, después sube calle O, la primera calle, a la derecha subiendo. Ok, muchas gracias. ¿Este de Cumberbatch por allá? Sí. Sí. Esa es área, sí, es el distrito de San Miguelito. Gracias por la denuncia. Sí, sí, en San Miguelito, hace rato no escucho mucha cosa, pero sí hay un problema. ¿Ya puedo? Que es con la empresa, sí. Ya me rito. Mira, yo quiero decir algo, y esto lo digo con toda la seriedad. Ey, señor director del Seguro Social, haga algo usted con el cuarto piso del departamento de geriatría o los geriátricos o en buen panameño donde atienden a los abuelitos. Ajá. Ahí entran cinco a una sala y se mueren cuatro y el que se salvan lo sacan porque está viendo que ya va cogiendo camino. Esto es algo horrible. Las enfermeras son un mal servicio. Es algo inhumano lo que hacen las enfermeras y los doctores ahí. A mí me tocó ver como una señora gritaba, se está muriendo mi mamá. Y los doctores se miraban la cara entre ellos, lo groseras y patanas que son las enfermeras. Yo perdí a un tío este fin de semana y me ha dolido, yo lógico, perdí una, pero me ha dolido por muchos panameños que han dado su vida al servicio del país, que han pagado seguro durante muchos años. Y cuando llegan a viejitos, ¿cómo los tratan? Como si fueran una basura. Panamá no merece esto. Todos vamos a llegar a viejos algún día en nuestra vida y lo mínimo que tiene derecho es a morir tranquilo y ser atendido. Ustedes miran cómo hablan mal, cómo tratan a los viejitos mal. No son honestos. El seguro social en el departamento es geriátrico, geriatría. Señor Martí, se llama el director de seguros. Señor Martí, haga algo, bótelos a todos, vos contrates gente nueva. Y eso viene desde hace rato, señor Martí. Póngase las pilas. La gente tiene derecho que cuando llegan a una edad adulta, a una edad mayor, lo mínimo que pueden recibir es salud. Porque aparte, porque es hasta malo. Usted pasa todo el año, toda tu vida pagando seguros cuando estás viejo y te está dando la moridera. Te tratan mal, eso es injusto, brother. Yo he perdido un tío que lo adoraba, ¿verdad? Mi tío favorito. Y eso duele, brother. Y hay muchas quejas de mucha gente que no tienen el espacio que tengo yo en esta pantalla. De decirle lo inoperante que son esas enfermeras y esos doctores ahí en el departamento de geriatría. Ojalá y le pido a Dios que nunca un familiar de las enfermeras y de los médicos llegue a esa sala. Pero paparazzi, no nos vamos lejos y disculpa que te interrumpa y entiendo la frustración que tienes. Te comprendo perfectamente. Pero el propio director de Seguro Social, en un video que nosotros pasamos aquí en este programa, lo decía. De doctor a doctor, el trato es malo. Malísimo. Entonces, ¿qué se espera? Le decía, ¿cómo es posible que ustedes ni siquiera por la naturaleza de la profesión sean capaces de brindarle un buen servicio a un colega? Oye, Jaramillo, mira cómo le decían a los señores. Oye, el viejo ese, la cama 5. Ese es gente que lamentablemente no tiene vocación de servicio en el sector salud. Porque para trabajar salud no solamente hay que pensar en plata. Muchos nada más piensan en el dinero. Hay que pensar en una vocación que es la que te motiva a estudiar una carrera de medicina. Mi tío le dio un derrame y le decían, pero mire, le está dando un derrame. No, 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 le está. Oye, ¿qué es esto en este país? Terrible. Vamos con la siguiente llamada. Buenas noches. ¿Cuál es su denuncia y de dónde nos habla? Muy buenas noches. Sí. Mire, le estoy llamando de la locería. Ok. Porque estamos pasando por unas olas de robo en la locería y las barriadas vecinas. En la locería tenemos una garita que está casi de adorno. No está habitada, no hay policía. Una subestación de policía. Y no hay ronda de policía. Hace dos días robaron por la iglesia. Llamamos a la policía de Betania y mire que hasta la hora no llegaron. Y entonces nadie hace nada. Se le ha pedido a la Junta Comunal, a los honorables diputados del sector y nada hacen. Y la locería hay dos escuelas, primaria y secundaria. Sí, está el Nodó, ¿no? El Fermín Nodó. Está el Nodó y la República de Japón. Exactamente. Ahí tiene que haber presencia de la policía. Gracias, gracias por la denuncia. Y ahí es el tema de siempre. El padre de la policía. El tema de... Y eso es Betania, paparazzi. Eso es Betania, compadre. El tema de las rondas policiales. O sea, y en Betania ya te vas más adelante. A Santa María también se la pasan robando. En Alonso Día hay un cuartelito. Al lado de la iglesia hay una cancha y un cuartelito. Nunca van a ver la policía. En estos días, el viernes, ahí en la tienda de la casa, casualmente, llegó el camión de que repartí, no sé qué era lo que estaban repartiendo, a la tienda y a la bodega. Eran tres muchachos. Los dos, uno llevaba para la bodega y el otro llevaba para la tienda. Y el seguridad estaba cuidando. Y nosotros venimos bajando y cuando hacemos así, el man está como volado. Con las pistolas, boom, avienta un tiro. ¿Un policía? No, no era un policía, era uno de los trabajadores, uno de los repartidores. Pero a uno le toca una pistola por si algo es algo. Oye, a él nada más le dijeron, no sé qué, lo saludaron o qué. Y el man empezó a sacar pistolas, a tirar el aire y una demencia ahí. Y yo dije, ni un policía por ahí. Ni un policía. Y yo le estoy hablando al man con mi vecina. Y ahí hay bastante pelito en el parque. Y el man así, así con la pistola así en la mano. Está espantado. Estaba asustado. Volado. Sin cosis, sin cosis. Pero Jaramillo, el problema de la locería es que tú tienes un cuartelito ahí al lado de la iglesia. Pero dijo la señora que estaba de adorno. No hay policía, hermano. No hay policía. No hay más cuartel al final si ellos no hacen la ronda del cuartel. Puede existir y al final está el adorno. Ahí está el cuartel, no hay policía. Y el representante si tiene conocimiento. Santoya. Bueno, o sea, para eso es que están las autoridades locales. Los policías cuando hace bastante sol, los policías están encaletados, muy calientes y están uniformes. Y cuando está lloviendo igual están encaletados. Díganme a mí, pregúntenme a mí porque los veo. Bueno, vamos. Tenemos una siguiente llamada. Vamos a ver si tenemos una denuncia por acá. Buenas noches. ¿De dónde nos hablas? Muy buenas noches. Cuéntenos su denuncia. Le hablamos de San Miguelito. Buenas noches, bienvenido. Quiero hacer una denuncia frente a las colinas. Cuando usted dobla para entrada al puente elevado que comunica con Paraíso San Miguelito, están haciendo la vía del metro, pero allí hay unos huecos que están deteriorando los carros a millón. Yo paso por ahí más de 10, 12 veces al día y cada vez que caen los carros, pues los amortiguadores van a sufrir. Vi un metrobús pasar con la medida. Pareciera que el espacio está hecho a la medida de los metrobús. ¿Por qué pueda pasar? Igual cuando suben al puente. Así que le hago la denuncia a Nilka para que se dé la vuelta frente a las colinas cuando uno dobla hacia San Miguelito, hacia Paraíso. Gracias por esa denuncia. Sí, es hasta complicado a veces para los carros entrar, subir al puente por el tema de la construcción del metro, pero sí, de todos estos baches, o sea, lo que pasa es que son rutas, son vías que se siguen utilizando. Entonces no puede estar deteriorada. Tras que las calles ya de por sí, y se entiende, por el trabajo de construcción de la línea 2, han tenido sus modificaciones y hay limitaciones para transitar. No puede haber este tipo de errores, de baches en la calle. Digo, si él nada más, esa es la calle que está habilitada y tiene baches y que hace la gente, al final lo que sufre son los carros y la gente se sigue quejando y vuelven los mismos problemas, así que a buscar alguna forma pues de darle solución. Oye, el tema de la seguridad está tan serio que hace poco me enteré, mira, yo siempre me he quejado, o sea, no me he quejado pues, yo hago un comentario siempre sobre los retenes estos fijos que hay, que la verdad que yo no sé si es para que el maleante sepa que por ahí no tiene que pasar o qué. Puede ser. Pero por lo menos, y yo sé que esa es la orden que les dan, ese es el trabajo que tienen que hacer las unidades, siempre muy amables ahí en Brisas del Golf, siempre muy, muy, muy chévere todo. Y hasta uno se siente bien, se siente tranquilo, pero para adentro, o sea, están ahí en la entrada y para acá, adentro, cuando ya tú estás cogiendo para las otras, el área más antigua de Brisas del Golf, resulta que allá la ronda o no pasa con frecuencia o qué. Supe de un caso de un amigo que le robaron a su mamá, le desmantelaron la casa. Acababa y en el video, el video de una cámara de seguridad de otra, de un vecino, se ve que la ronda de policías pasó y al rato llegaron los ladrones. Ay, padre. No, espérate, espérate, y todavía me interesa de algo peor. A un comisionado que se fue de viaje, lo desvalijaron. ¿Al comisionado? Al comisionado. Al comisionado. Black Weekend, Black Friday y todo lo que tú quieras. Black Friday. Todo lo que tú quieras. Todo Black. Y viene diciembre que lo pongo en la casa. La mamá de Al White. Vamos con la siguiente llamada. Buenas noches. La hiciste tu llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mire, quiero unirme y felicitarnos. Nunca había visto este programa y la verdad es que los felicito. Gracias. Mire, me quiero unir al mensaje de la Caja de Seguro Social para mandarle una idea, una opinión o un mensaje al director que él lo conoce, el doctor Martí, perfectamente bien. Los viejitos o los abuelitos que las enfermeras y el personal del Seguro Social están deshumanizados porque piensan que no van a llegar a esas edades, todavía están pagando Seguro Social después de estar jubilados. Los pensionados por invalidez, como es mi caso, nos descuentan también Seguro Social que muchas veces no utilizamos porque evidentemente no hay medicamentos y la atención es de esta manera. Yo creo que el panameño, estoy segura, somos más que esa cantidad de personas que no tienen educación y si no la recibieron en casa, las instituciones tampoco están haciendo nada para educar porque tienen que trabajar con seres humanos iguales que ellos, ¿verdad? No estamos yendo a un zoológico ni a un lugar que los animalitos también tienen derecho al respeto a su dignidad pero lo que eso que dijo el joven de su tío que falleció lo lamento mucho pero él está en un mejor lugar que en el Seguro Social, créame. Entonces, esto hay que hacer y hay que hacer un alto y hay que denunciar esto todos los días hasta que alguien escuche alguna vez, porque no puede ser. Cuando usted se jubila, usted le quitan el 40% del salario que usted devengó toda la vida pero todavía tiene que pagar Seguro Social, como les dije anteriormente. Así que yo quiero hacer un llamado al director del Seguro Social, a las autoridades de este país porque es muy triste que una persona como una de tercera edad se ha dedicado su vida a trabajar a servir a la sociedad de este país y se le trate de esa manera. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y siga con este programa porque la verdad es que ha sido la primera vez que lo veo. La invito a que nos vea de lunes a viernes a las 10 de la noche, un poquito tarde pero es de 10 a 11 y los domingos de 8 a 9 y medio. Muy bien, y voy a pasar la voz. Muchas gracias. Y mira, Jaramillo, es injusto porque es un sistema que es injusto. El hombre se jubila a los 62 años, o sea que si estás trabajando desde los 20 años, si estás cotizando... Oye, yo desde los 17, imagínate, yo voy a dejarte con las cuotas completas. Y cuando tú más ganas, más te descuentan. Cuando tú llegas a jubilate... Digo, pero es hasta los 1.500. Exacto. Entonces cuando tú llegas a jubilarte, después que trabajaste toda una vida, brother, para recibir un mal servicio, y esto es un llamado para las asociaciones de jubilados y pensionados, tienen que salir a protestar por un mejor servicio. Así como se agarraron que querían los décimos caídos, que estaban... Ey, eso era para ustedes y eso era para ustedes. Hay que estudiar y hay que aprender a exigir derecho. Exacto. Lo voy a decir, tú comentaste, papá, a veces uno no tiene oportunidad de... Y tampoco a la audiencia es que le interesa saber los problemas de uno. Claro. Muy pocas veces he tenido incidentes, debo decirlo. Porque a veces... Y me molesta, ¿sabes qué? Que a veces mi esposa me dice, acompáñame. Porque es que si voy sola, me tratan mal. Cuando ven que es alguien que... Yo no sé si sabrán quién soy yo, pero la cara es que este mayor como que lo conozco. Como que tratan de ser un poco más amables. El único lugar en donde a mí sí me conoce todo el mundo, porque desde los 12 años voy ahí, porque mi mamá trabajó ahí, es en la policlínica de San Francisco, que da un muy buen servicio. Una vez tuve un incidente con una enfermera patana, que yo no sé si ella está amargada de la cantidad de años que tiene trabajando. Hace ya un par de años la reporté. No sé si pasó algo, pero le amargué el día como me lo amargó ella a mí. Porque hay gente que cree que tú llegas al lugar a fregarle la paciencia. Pero es que lo irónico, Jaramillo... No trabaje ahí. Pero Jaramillo... No es que otro trabajo. No trabaje con máquinas, con animales. Lo irónico, que el eslogan del seguro sea humanizándonos. Por favor. Bueno, esa es la ironía. Es algo que al final es contradictorio. Pero espérate, déjame terminar el cuento rápido. Hace unos meses tuve un incidente. Aquí se lo comenté a Sandra Sotillo, que es la jefa de Relaciones Públicas del Seguro. Hace poco tuve la oportunidad. Me invité al doctor Martí, personalmente lo conocí. Conversamos y todo lo demás. Tengo que hablar con el señor Manolo Barroso a ver si de alguna manera lo logramos sentar aquí en el programa. Claro, que venga. Porque sabemos que está muy ocupado. Pero tuvo un incidente muy desagradable aquí en la pediátrica de aquí del seguro, aquí cerquita, en Carrasquilla. Uno a veces recurre a este servicio porque la clínica privada te cuesta a veces demasiado cuando son emergencias de fiebre. Los niños, por ejemplo, a la edad de mi hijo, las fiebres se le suben, que es una barbaridad muy rápido. Mi esposa, yo saliendo de aquí a las 11 de la noche, un día de semana, la acompañé un momentito mientras atendían al bebé, pero tenían que irme porque yo me paro a las 4 y media para trabajar en radio todos los días. La dejo ahí. Cuando yo voy llegando a mi casa, como a las 12 y pico de la noche, me llama mi esposa, o sea, como energúmena, bravísima, histérica, que le iban a llamar a la policía. Oh, Dios mío. Porque tenían dos horas y pico ya y a mi hijo todavía ni siquiera lo habían pesado. Porque te hacen pasar, lo pesan, le toman no sé qué, papá, y después te lo ponen en lista para atenderlo. Yo le digo, pero ¿cómo así? Y ella se puso brava, empezó a reclamar y le dijeron, lárguese, le vamos a llamar a la policía, no sé, un poco de cosas que le dijeron a mi esposa. Ella me llama y me dice, eso es como que me hubieran pateado a la madre. Así mismo salí de yo de donde vivo, de Brisa del Golf, nuevamente para atrás. Como energúmeno entré a la sala de urgencia de ahí y le grité a quien pude. Señores, en lo que yo llegué ahí y me volví energúmeno y salí, no pasaron ni 15 minutos. A mi hijo, primero no lo tenían en lista para pesarlo, ni siquiera. Ahí lo pesaron, lo pusieron, no sé qué, el doctor, el propio doctor de turno jefe lo atendió, lo pesó, le dio to' y ya el niño salió. Y le digo yo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que venir a hacer mi papel de loco aquí, a gritar como energúmeno, para poder que los 15 minutos que atendieron a mi hijo hubiese pasado hace cuatro horas? Yo te doy otro ejemplo, para mí después de la llamada te voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo me paso en el centro de salud? Te voy a dar otro ejemplo ahora que viene la llamada, espérate. Vamos con la siguiente llamada. Vamos con la siguiente llamada. ¿Cuál es el señor César de donde nos habla su denuncia? Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Mire, es el caso de una joven que habló de la lotería. Sí, la lotería. Sí, mire, esto por aquí se podía salir a veces a las 3, 4 de la mañana para tu trabajo tranquilo, ya no se puede. Entonces, hay unos taxis sin número y sin nada, son los que están dando vueltas para ver a quién atracan. Entonces, ¿qué pasa? Los policías, dos policías sin rango y sin nada, con un cono pidiendo licencia a las 4 de la mañana. Ay, padre. Pero yo me pregunto qué hacen ellos con ese cono a las 4 de la mañana y que pidiendo licencia. Entonces, en ambas es boca calle, de la que da por el Instituto Fermino II y con la que va a dar allá a la Juan Pablo, pidiendo y qué licencia. Sí, las principales. Ya tú sabes eso. Entonces, yo me pregunto, entonces, aquí el representante es un tinterillo. El corregidor, los corregidores, los diputados, todos están nada más por llenarse los bolsillos. Bueno. Sí, los que no quieren dar nada. Lamentable. Jaramillo, te daba yo un ejemplo de algo que estaba pasando en Arraiján. Ajá. Yo voy a la clínica del Dr. Díaz, allá en Nuevo Chorrío, San Antonio. Y yo veo que todos los días esa clínica está llena. Yo, hombre, este Dr. Díaz es mi amigo, pero debe ser un bravo de Boston en la ciencia que todo el mundo va a poner él. Y un día me paro a hacer la encuesta y yo le pregunto a la gente, ¿pero por qué ustedes vienen acá? Esto está tan lleno. Porque es una clínica grande. ¿Por qué está tan lleno? Dice, brother, que el seguro es la muerte. Y tú atiendes a los niños. Prefieren pagar. Y prefieren pagar 7 dólares, 10 dólares. Y atienden a los niños con una tensión rápida. Vayan pesándolos, vayan inyectándolos, lo que necesiten. Van rápido. Entonces, ¿qué están llevando al país? A los padres de familia, a la gente que asegura. Dice, yo, al seguro, tú estás loco. No, pero yo tengo 10 dólares y yo voy para la clínica. La gente prefiere gastar. Y no porque sea la clínica de San Antonio la mejor en el... Porque no me entiendo yo. Pero, les digo algo. La gente hay un ambiente de terror y de desconfianza al seguro social. Incluso teniendo su nuevo director, la verdad es que la gente está muy aterrada. Y no quieren atender. Así que más que nada, todas estas denuncias con respecto al tema de Jaramillo, de paparazzi, es para hacer un llamado de que, por favor, levántese usted con un buen ánimo. Atienda a la gente. Porque usted está cobrando. Y si no, porque lo mismo la mayoría atienden también en hospitales privados. Si no le gusta lo que está haciendo en el público, déjelo. Dele oportunidad a otro. Es mejor que no haya médicos. A que haya malos. O enfermeras, o auxiliares, o lo que sea. Es mejor. Señores, si usted no puede tratar con la gente, si a usted la gente le molesta, le incomoda, el ser humano le causa alergia. Dedíquese a otra cosa. Dedíquese a trabajar con computadora o con lo que usted quiera, no con gente. Vente a echarse clandestinos y eso abajo de la lotería. Tengo que mandar un saludo muy especial. Esto también va para el Centro de Salud de San Miguel. No quieren trabajar. Ay, ay, ay. A Don Oscar Osorio, que está en sintonía. Ahora leo el mensaje. Está haciendo una reflexión interesante también sobre el tema de seguridad. Un fuerte abrazo a usted y su familia. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Y hermano, el Dr. Díaz, hombre. Vamos de frente, hombre. Saludos también al Dr. Díaz. La banda que manda con música. Ya venimos. Ya venimos. Vienes en mí. Ay, Dios mío, Dios mío. Me va a dar. Me va a dar. Ya venimos, señores. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. La banda que manda siempre poniéndonos buena música. Y mañana que arranca la semana, ustedes no pueden perderse ají. Porque les tengo una pregunta. Ustedes saben que son las hormonas antillón idénticas. Esto me causa mucha curiosidad. Mañana lunes no te lo puedes perder. Además, un ginecólogo estará informando sobre el tema. Y, por supuesto, van a continuar con el mes de la prevención contra el cáncer. Las chucas van a recibir la visita de Lorena Gómez, quien estará hablando sobre cómo afrontar el diagnóstico de un cáncer de un familiar y un oncólogo acerca del cáncer de pulmón. Como siempre, tú citas el día de mañana a las 9 de la mañana, aquí en las pantallas de NETS, con todos los chucos y mucha información. Alechis está de vacaciones. Eso no me gusta, Alechis. He visto bastante fotos tuyas de comida muy buena y no es aquí, ¿eh? Oye, paparazzi, tú preguntaste. Madre trabajó bastante hoy también y conversó con Jair Martínez. Rómulo Rux, el alcalde Cumberbatch y demás. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Jair. Y ahora nos movimos hasta el Instituto Nacional. ¿Dónde está el señor Rómulo Rux con la banda de Jair Martínez? Sí, la banda de la de Ñampón. Sí, acompáñame, lléguenme. Uno cotizado con todas las guiales, Dios mío. Guau, ¿cómo hacía? Ya me voy a poner celosa. Let's get ready to rumble. Yo no veo que me esté extrañando porque yo lo veo ahí cotizado con las guiales, cotizado, que Dios mío. ¿Qué? ¿Cómo ha visto este día de celebración electoral del CD? Una fiesta electoral que tenemos, la gran familia democrática. Estamos recorriendo todo el país, ahora mismo en la ciudad. De verdad que hay muchos puntos. La gente santanera. Santanera. El barrio de Román Torres. Ahora estás taquillando con Román. Con todo, con Panamá, con la bandera, con el país. Vamos a Rusia, vamos a Rusia, vamos a Rusia. De verdad. Bien, aquí activado, aquí en esta votación de convencionales y junta directiva. Y la gente está con ganas de que el cambio regrese de la unidad y la fortaleza de nuestro partido. Sí, ¿y qué? Tú puedes ver, hay muchos movimientos. De verdad que estoy sorprendido de la cantidad de gente que está viniendo a votar. Yo vine bien CD. Es más, yo estoy más CD que usted hoy. Dios. Yo lo tengo a la sangre. Ay, verdad. Dios, qué bárbaro. Jair, mira, piensa en mí, en Rusia. A ver, tú me voy a llevar para Rusia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Habla ruso, habla francés, checolovaco. Todo. Pero ahora está en el dolor de garganta, hoy no puedo hablar. No, no, no. Fuera. Muy bien el movimiento, la gente salió a votar. Eso nos da a entender que los cambios democráticos están conscientes que el 2019 nos pertenece. Es verdad. Están las distintas facciones del CIDI por todos lados. Pero yo espero que después de hoy nos armemos y vayamos todos juntos. Es normal que hayan facciones, que hayan diferentes puntos de vista, pero hoy nosotros tenemos que salir fortalecidos y pedir la unidad del partido. Nosotros queremos que esto sea una fiesta electoral. Los que no resulten ganadores se tienen que sumar a los que resulten ganadores y trabajar duro para en el 2019 regresar a la presidencia. De verdad. El pueblo habla un solo idioma, el fútbol es un solo idioma. Como hoy hay un solo idioma. Yo estoy aceptando boletos para Rusia. Yo mira, no tengo ningún problema. Ese comprometedor. ¿Por qué? No, tú te vas allá y yo por acá nada más. Ese es el problema, ese es el problema. No, 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 déjate de eso. Tú me puedes regalar el pasaje. Todos tienen que ir juntos a dormir en un solo cuarto. Ah, es que yo tengo el cerebro de chorlito. Estamos hablando de que tú me regales los pasajes allá. Allá de repente nos vemos en el estadio. Vamos a ver, vamos a ver cómo está la cosa. O sea, que si te regalo el pasaje te lo tengo que dar desde ahora porque el país anda lento y ese boleto te puede llegar tarde. ¡Vengo slow, vengo lento, vengo slow, vengo lento! ¡Somada! Jair, Jair, ¿cuántos hijos tú tienes? 12. ¡12! ¿Qué? Jair tiene 12. Acá tiene, acá tiene 7. 7, 7 acá. ¡No, 6 chamacos! Soy papá y mamá... Dios, qué bárbaro. ¿Qué estoy sumando? Entre los hijos, ustedes pueden sobrepoblar el mundo. ¡Basta! Ustedes, la mujer, usted... Señora, tengan cuidado. Ustedes, 12 y 7 acá, esto es peligroso. Es peligroso, Dios mío. Yo me voy, mejor, yo me voy. Grande, Jair. Y aquí está inventando que quiere ir para Rusia con Jair. ¿12 y no tiene Jair Martínez? No, 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 Jair Martínez tiene 12. Yo no creo que él tenga... Porque Rómulo sí tiene 7. Sí. Jair no tiene... Yo siempre lo veo en la publicidad que pagan Instagram. ¿Cómo me sale, Rómulo? Oye, muy bien. Pero yo quería mandarle saludos a mi hermano Jair Martínez. Y a Cape, lo vi por ahí en Sicape, que es el suplente. Un abrazo. ¿Y si Cape es el suplente? Un saludo a nadie, Efrain. No tiene mandarle saludos. Yo quiero mandarle saludos al Efe, loco. A Francolini, felicidades, Efe. No me hiciste caminar. Yo espero caminar cuando sea presidente. Vamos nuevamente con el señor Setamán, que también... Oye, pero es que te digo que la llevan ahí. Van los dos ahí, vamos. Por una marita. Allá va. Allá va, saltando. Señor, estamos acá en Juan Díaz. ¿Cómo se llama esta escuela? Oye, esta escuela es... Homero Ayala. Ahora estamos bien, David. No estoy tan perdido en nada. ¿Cómo estás dos? Gracias a Dios. Muy bien y contento de estar aquí compartiendo con la membresía de mi partido este día tan importante. ¿Cómo está el ambiente? Dice que se espera por arriba del 30% para que los cambios democráticos vayan a venir a votar. Yo no me voy a matricular en una cifra en particular. Que salga a votar el que pueda y tenga el acceso a hacerlo el día de hoy. Y es verdad. Sabemos que son circunstancias difíciles. Pero todo el que se sienta con ese compromiso, ese buen estado de ánimo, que salga y vote por la nómina que considere lo va a representar bien en las convencionales. Yo te voy a decir una vaina. Tú me vas a pegar. Mira, Francolini me dio agua. Sódico. Tú mamá me das una gorra. Ah, ya, está bien. Está bien. Vamos a decir, usted es mi hermano. Tú empezaste a caminar. Antes que tú empezaras a caminar, yo fui y te dije, yo voy contigo. Yo recuerdo cuando caminábamos con los diputados. ¿Te acuerdas cuando nos trataron de robar los perreíos panameñitas, las cururas? Eso no es problema mío. Tú no te metas acá. Rómulo, ¿cómo te sientes de estar hoy un día de fiesta democrática en cambio democrático? Mira, hoy es un día de triunfo para el partido. Hoy tenemos que entender que esta fiesta electoral es para beneficio de todos los miembros, los 342 mil miembros del cambio democrático. Hoy inicia un proceso de renovación, de reorganización, que nosotros estamos convencidos que es necesario para llegar al 2019 fortalecidos y unidos sobre todo, paparazzi. Nosotros queremos hacer ese trabajo porque estamos convencidos de que la unidad es la clave para ganar en el 19. Y es verdad. Así que nosotros vamos a estar haciendo el trabajo, paparazzi. Los que se quieran mantener y distraer en ese discurso, que lo hagan. Llegó su gente de la Salla, ¿vos está también por ahí? La verdad es que no he ido por allá. Yo estoy acá en el área de Guandía. ¿No, pero su compañero de Costa del Este vos están acá? Eh, no. Yo no vivo en Costa del Este. ¿Con lo de la Salla sí? Allá vive los de San Agustín. Allá hay un par de periodistas que se hacen pasar por un limpio y del pueblo y que son mentiras. Exacto. Como usted, caballero. Yo vio a Arriján, yo soy de verdad. Así que hoy la hemos venido a pasar bien chévere aquí con la gente de Cambio Democrático, la gente de Juan Díaz, entrevistamos a Rómulo, el tío Gabriel, a toda la gente fuerte. Con cámara de Vicente, lo dice la gente. Me digo, entonces, de este Juan Díaz, se le quedó la moto, compadre. Ayudan al muchacho, me ayudan. Empuja, oye, empuja. No da, la batería. Eso no te hubiera pasado si yo estaba aquí en el Francolini, te hubiera andado para la batería. Oye, es mucho trabajo. Cámara de Vicente, lo dice la gente, ya le puso el logo. Sí, ya tiene su el logo. Mucho trabajo de parte del señor Sertamán. Demá del día de hoy se la fajaron duro junto con los camarógrafos, editores y todo, para traerles a ustedes una buena cobertura de todo lo que sucedió en estas elecciones internas del Cambio Democrático. Así que ya durante la semana les podemos compartir mejor la información de quiénes quizás salieron, cómo fue ese porcentaje, se habla un 20%, que aún no está confirmado, unas 70 mil personas más o menos, pero hay que ver qué es lo que va a terminar de pasar con el partido rumbo a un año preelectoral. Antes de despedirnos, tengo una denuncia de mi amigo Oscar Morgan, el chombo Oscar, dice que en Villalobos, en la primavera, tienen el mismo tema que San Miguelito, con el tanque de basura. Entonces dice que necesitan respuestas sobre eso. Tengo que mandar saludos rapidito antes de irme a Radarani, que mandó saludos para su mamá, la señora Maritza, y su hijo Brian. Mañana, señores, es Día Mundial de la Alimentación. Día de Steve Jobs. Ustedes saben quién es Steve Jobs, ¿no? El creador de Apple. De Apple. ¡Ajo! El pobre señor productor, vamos a ayudarlo con ese tema. Sí, yo lo voy a ver. Y Día también del gato salvaje. Pero yo vi una cosa allá arriba en su mesa, no entiendo. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, señor productor. No, es como la foto que mandé de la taquilla, el tipo de en la arena. Sí, ¿y después? La taquilla es más fuerte que la pobreza. No me digas. Oye, al finalizar este programa, no se los olvide para que se duerman una sonrisa, risa y bomba. No se lo vayan a perder. Antes de irnos. Un saludo para la banda La Catorce. Ya ustedes saben quién es no va ese saludo. Janet, esta, Betulia, no te rías del nombre. ¿Cómo? Betulia. Betulia. Por acá. Evita. Saludo a la señora Meya. Evita. Bueno, Evita. Oigan, gracias por acompañarnos. Ah, un saludo para mi hermana también. Todas las hermanas. Saludos. Nada más con dos. Nos despedimos y mañana nos vemos. Saludos a todos, que lo pasen muy bien. Y hoy, bueno, pues que descansen. Gracias, Panamá, se les quiere por su apoyo. Gracias, Panamá, los queremos. Arriba, Panamá, vamos para el Mundial. Y no se pone más, pero gracias a todos por su apoyo. En nombre de todo el equipo, de la banda, de los camarógrafos, de los editores y del productor que está más intenso que nunca. Hasta aquí. Muchas noches. Ay, sin celular, me ayudan al pelado. Chau. 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 Chau.